Romantic Style in the World En la monarquía That's the Remix Master Bombo, Gangster El Flexi, Nigga y Fusion Para la niña más linda Del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Y es que te quiero Baby te quiero Oh, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Oh, oh, oh Baby te quiero Oh, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl I wanna abrazarte Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I got a rose and I wanna regalarte Baby girl me enamoraste Día un espectro when you say hello Hola mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta baby de noche y de día Si tu inspiración no existiría Si tu inspiración no existiría esta fue mía Y es que te quiero Oh, oh, oh Y te quiero Oh, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Sin ti no respiro Oh, oh, oh Baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero Oh, oh, oh Baby Te quiero Oh, oh Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Oh, oh Baby Te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Oh, oh Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Oh, oh Ay nena, no sabes cuánto te quiero